El Honorable Congreso del Estado de Hidalgo exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Educación Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo a que de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias diseñen y pongan en práctica un programa permanente para el acopio y reciclaje del PET en escuelas de toda la entidad, además de propiciar su venta y de la cual los recursos económicos o en especie obtenidos se destinen a apoyar las necesidades suscitadas de la prestación de los servicios en los centros escolares.